Si toca suspender relaciones con Israel, suspendemos, al presidente no lo insultan, Petro. El presidente aseguró que este tipo de decisiones son un insulto para él y para el país. Luego de que Israel decidiera detener las exportaciones de seguridad a Colombia, el presidente Gustavo Petro reaccionó a esta acción que fue comunicada a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarés. El mandatario aseguró que son un insulto de este tipo de decisiones. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente colombiano se le insulta, dijo el mandatario. Asimismo, el jefe de Estado colombiano hizo un llamado a los países de América Latina por esta situación. Convocó a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que irá la última palabra, como la gran guerra del Chaco, agregó. Finalmente, el mandatario aseguró que lo único que importa es la paz y nadie puede definir cómo se hará y se o se desarrollará en Colombia. Ni los Jair Klen, ni los Raipal e Itán podrán decir cuál es la historia de la paz en Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo concluyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!